Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOBA. En él se muestra cómo facilitar el paso del postural set desde estación al postural set de bipedestación con apoyo anterior. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la activación de la musculatura clave de miembro inferior parético para lograr la bipedestación y la marcha y facilitar la carga del peso corporal en el hemicuerpo más afectado. Es importante recordar que el objetivo de esta maniobra no es que la persona se levante, es decir, el paso a bipedestación sólo se logrará cuando el miembro inferior parético se fortalezca suficientemente. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOBA cabe destacar que el fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe destacar que él, la fisioterapeuta, debe proteger y estabilizar adecuadamente el miembro superior parético, estabilizar correctamente el astrágalo y dar la orden verbal correcta. Haga la fuerza con sus talones hacia el suelo. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Vale, mamen, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es trabajar la fuerza de tu miembro inferior, de tu pierna izquierda. Entonces, como siempre, te voy indicando los pasos que vamos a seguir. Bien, primero lleva tu talón un poquito hacia atrás, lleva el otro también. Vale, ahora voy a subir un poquito la camilla. Vale, y ahora dame tu mano. Vamos a poner las dos manos ahí en el asiento de la silla, ¿vale? Llévalas ahí. Vale, perfecto. Las apoyamos. Eso es, intenta relajar un poquito. Cualquier cosa si te molesta me dices. Vale. Bien, desde aquí, centra tu rodilla, procura que no se vaya hacia adentro, controla la alineada. Vale. Y lo que vamos a hacer es hacer fuerza con los talones contra el suelo. Haz fuerza, un poquito más, un poquito más. Muy bien. Perfecto. Vamos a sentarnos despacito. Baja despacio, despacio. Muy bien. Eso es, controlando. Perfecto. Muy bien. Descansamos, alinea la rodilla. Eso es. Y vamos otra vez a fuerza con los talones contra el suelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a sentarnos despacio, controlando. No bajes de golpe. Ahí está. Muy bien. Relajamos la mano en la medida de lo posible. Y ahora hacemos una alineación de la rodilla, del tobillo y fuerza con tus talones. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí. Vale. Relajamos, nos sentamos despacito, controlando. Muy bien. Vale. Y lo que vamos a hacer ahora, vale. Incorpora el tronco. Incorpora el tronco. Eso es. Vale. Crece un poco. Vamos a ponerte un poco más difícil, ¿vale? Porque así veo que vas muy sobrada. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar tu pie derecho hacia adelante para trabajar solo con el izquierdo. Bien. Y vamos a alinear igual que antes. Dame tu mano. la llevamos a la silla. Perfecto. Colocamos la mano de tal forma que podamos apoyarnos en ella. Intenta relajar. Muy bien. Ahí, sígueme. Perfecto. Y desde ahí alinea la rodilla para que esté sobre tu tobillo. Hacemos fuerza con el talón. Fuerza, 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 fuerza. Muy bien. Siéntate despacio, controlando. Eso es. Controla que la rodilla esté alineada. Lo estás haciendo fenomenal. Vale. Vámonos otra vez. Fuerza con el talón. Fuerza. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Y nos sentamos despacito, controlando. Muy bien. Eso es. Ahora ya estamos ahí. Vamos a incorporarnos. Nos incorporamos atrás. Perfecto. Relajamos. Muy bien. Vamos a llevar el pie hacia atrás. Para buscar otra vez la posición correcta. Y procura si puedes tocar con el talón al suelo alineando la rodilla. Vale. Ahí. Crece un poquito. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.